El día de hoy tuvimos uno de nuestros foros temáticos, el relativo a seguridad. Nos acompañaron una serie de especialistas en diferentes aspectos del fenómeno de la seguridad, gente muy conocedora, muy estudiosa de los problemas que hay en materia de seguridad y con un conocimiento muy rico de las medidas y las soluciones que se deben adoptar en todo esto. Analizar la problemática en seguridad pública y justicia del Estado y bueno, pues fuimos convocados para dar nuestro punto de vista sobre esos temas que trabajamos día con día. Definitivamente, si una de las áreas en las cuales se necesita mayor trabajo integrado y colaborativo es justamente el tema de seguridad. Las policías y particularmente las municipales tienen que trabajar en analizar, hacer estudios para medir la percepción de inseguridad, el miedo al delito, la cifra negra, el grado de confianza que tiene la ciudadanía en la autoridad y el nivel de satisfacción que tiene respecto de los servicios que brinda la policía. La corrupción, la injusticia y la impunidad es algo que se ha repetido y que nos tiene en esta tragedia. El enfoque de seguridad que debe llevar el Estado de Nuevo León debe ser el de seguridad humana. Vemos con preocupación que la buena o mala dirección de la sociedad comienza con la buena o mala dirección de la administración pública. Enfrentamos entonces un problema de gobierno que se ubica en el mismo órgano y que irresuelto perjudica la gobernanza exitosa de la sociedad en materia de derechos humanos. Nos preocupamos mucho porque somos víctimas de la delincuencia organizada y sus efectos, pues eso hay que enfrentarlos con un gobierno bien organizado, con un gobierno organizado con la sociedad. Fernando Elizondo, candidato a gobernador de Nuevo León. Movimiento Ciudadano.